Soy James Figueroa, colombiano, y vengo desde Colombia manejando una Teneré 700. Nos embarcamos en esta travesía con un amigo, Guillermo, también desde Colombia. Enviamos las motos desde Colombia hasta Panamá en un avión. Y nos venimos manejando desde la ciudad de Panamá hasta San Quintín. En una travesía de alrededor de 11 días, 6.300 kilómetros, 6 países atravesando para finalmente llegar al taller de 10 Pro de Poncho. Y nos recibieron de verdad con una fraternal y calurosa bienvenida. Nos sentimos muy a gustos desde el principio. La verdad que algo que se ha hecho muy bien en el taller de Poncho es ese ambiente familiar. Todos han sido súper queridos con nosotros. Han sido súper diligentes en ayudarnos a arreglar las motos, hacerles un buen mantenimiento. Nos sentimos muy confiados en el mantenimiento que le hicieron a las motos y por ende nos sentimos muy bien ahora con las motos. Ha sido una gran experiencia. Ahora, pues hoy llegamos a este primer día aquí en el Baja Rally. Es nuestra primera vez en esta región de Baja California. Y bueno, pues todo va a ser una gran sorpresa mañana con una gran expectativa y súper emocionados de poder hacerlo. De nuevo, nos sentimos muy confiados con las motos que tenemos y con el mantenimiento que se le hizo en 10 Pro. Muy agradecidos con toda la familia de 10 Pro, con Poncho, con Billy, con Chuy, todos. Todos han sido una gran familia y nada, esa es como nuestra experiencia hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, mi nombre es Guillermo Cedejo, soy español, aunque llevo viviendo casi 6 años ya en Colombia, los cuales aproveché para empezar con este apasionante mundo del rally. Llevo aproximadamente unos 3 años corriendo los diferentes campeonatos nacionales que tenemos en Colombia y ya desde finales de la temporada pasada estaba buscando un reto más grande, digamos internacionalizar un poco las carreras y me fijé en la Baja Rally, me pareció un espectáculo de paisajes, me pareció una carrera tremendamente llamativa y en una región que siempre ha sido famosa por todas sus carreras, desde la Baja 1000. Nada, conseguí inscribirme, hablando con Scott y con el director de carrera, yo corro en una BN HP2 Enduro, es una moto icónica, viejita, como la pueden llamar algunos, tiene casi 17 años ya y aproximadamente deben de quedar en el mundo apenas 500 unidades. Y nada, pues aquí estamos persiguiendo este sueño, tratando de ver qué nos esperan en estas diferentes etapas, van a ser algo más de 1700 kilómetros en 6 días, mucha ilusión por correr y vamos a ver qué tal, qué nos encontramos por el camino, a darle gas. Hola, mi nombre es Ponsen Guyen, soy de Liechtenstein y vivo en Puebla desde 6 años. Este Baja Rally es mi segundo rally grande, navegando con Roadbook. Este, ahora estoy corriendo en el Rally Pro, con el 10 Pro Team, con el poncho, con el equipo de poncho, lo conocía de Coast to Coast, que me fue muy bien y me invitó para conocer este terreno y estoy muy emocionado. Desafortunadamente, este, tuve una lesión antes de este rally y vengo ahora lastimado recién, este, saliendo de la recuperación, pero aún tengo muchas ganas de competir aquí, conocer este terreno y vamos a ver cómo me va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Almozante! ¡No! ¡Oh my God! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!